La gente acá es muy cariñosa, siempre lo digo, siempre me han recibido muy bien y es un placer enorme estar acá, poder cantar, porque encima a la gente acá les gustan las canciones que a mí me gustan. Por ahí me toca ir a otro lugar donde la gente dice, no, ayer me va a mover, los movidos son lindos, pero a mí me gusta más hacer estas canciones lentas que son un recuerdo muy grande para mí y son las canciones con las que uno puede mostrar un poco más de la voz, donde uno se desenvuelve, donde, no sé, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo la balada de la trompeta, una canción que a uno le permite largar todo el potencial o parte del potencial que tiene. Así que disfruto estar acá porque sé que la gente disfruta de esas canciones y a mí me lleven el alma que ellos puedan cantar conmigo, que puedan gritar y disfrutar. O sea, que sea un ida y vuelta, eso es lo más importante. ¿Has estado en escenarios muy diferentes? Sí, por decir, incluso acá, incluso acá he estado en escenarios muy diferentes y bueno, y con gente muy diferente, pero gracias a Dios siempre, siempre la gente responde positivamente y es en definitiva lo que a nosotros nos ayuda a servir. ¿Qué te deja tu paso por Europa? Bueno, Europa fue, a ver, abrir un poco la mente, fuimos más que nada también a conocer un poco y ver qué pasa, ¿no? Estamos pensando muy seriamente en la posibilidad de ir a España, que es un país que yo siempre quise trabajar, es una cultura muy parecida a la nuestra y bueno, como te digo, obviamente conocer otras culturas y bueno, ver otras oportunidades también. ¿Cuánto tiempo estuve? Estuve 20 días, sí, sí, bastante. ¿En qué lugar? Pasamos primero, fuimos de Argentina a Barcelona, en Barcelona, bueno, lo vimos un poquito, después estuvimos en Italia, en Roma, en Roma conocí bastante, de Roma nos fuimos a Milán y de Milán, de Venecia, de Venecia a Francia, de Francia de vuelta a España, así que fue una vuelta bastante grande. ¿Y cómo te sentiste de regreso? Vos sabés que está buena la pregunta, porque yo ahí me di cuenta que en realidad me siento más cómodo y extraño mucho mi tierra, me di cuenta que no me falta nada acá, que yo extraño el campo, el olor de los yuyos nuestros, y no sé cómo explicar, estando allá yo digo, porque era un tema, ¿no? Para mí, yo digo, estoy, yo nací en un pueblo muy chiquito, digo, capaz que me estoy perdiendo muchas cosas en el mundo y conocer otras cosas me hizo dar cuenta de que en realidad acá tengo todo, tengo todo lo que necesito. Nosotros vivimos en un país que está mal políticamente, pero que a la vez es un paraíso, es un paraíso donde somos libres, podemos hacer lo que nosotros queramos, hay muchas cosas que nosotros no tenemos que pagar, cosas que en otro país sí, la verdad, estamos en el paraíso. Por eso le digo a la gente que por ahí se queja mucho del país que estamos, yo les invito a que salgan afuera también y que puedan conocer afuera, porque ahí se van a dar cuenta, yo le digo, el gran valor que tenemos aquí en nuestra Argentina y que hay que cuidar. ¿Sueños por cumplir? Hay sueños, hay escenarios por cumplir, escenarios. Volver a Jesús María, ya en un plano en el que sean ellos los que nos convoquen, con fin, hacer todos los escenarios más grandes de nuestro país, es la etapa, hemos empezado, estamos arrancando a salir con la banda ya y hacer canciones nuevas con la banda, y para justamente pisar esos escenarios, ¿no? De hecho tenemos muchas fechas ya vendidas con la banda, estamos en la Pampa, en varios lugares, así que se viene mucho trabajo y hay que agarrar. A recorrer el interior también. También, sí. Todo el país. Nuevamente bienvenido, Cativo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tanto cariño. Saludos al señor Intendente, que no lo vi hoy, le doy un tirón de oreja, lo quiero mucho. Gracias a ustedes por el servicio, la atención. Estaban todo el tiempo preguntando qué necesitamos, eso se valora un montón. Y bueno, toda la gente que hoy nos vino a escuchar, que vino a ver este hermoso evento, porque había muchos músicos y porque a la gente educativa le gusta esto, yo los felicito, los felicito por los eventos que hacen. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz año para todos y bueno, felicidad. Nos vemos el año que viene.